Vamos a tirar A ver si hay suerte hoy Sinceramente no lo creo, tampoco me la merezco Después de todo lo que ha pasado, aunque bueno Con Scalor me estampé bastante, yo creo que algo de suerte Si que me merezco, si sale algún SSR Seré feliz, recordad que es bastante interesante Tirar a, tirar este banner Solo por los dos primeros steps Que el primero son 30, como siempre La que hace calentada, sí, solo dos La primera son 13, o sea, son 30 Eso sí que sí La primera tirada son 30, pero la segunda Es una gema, y esto renta Sinceramente, me hubiese extrañado muy poco Que hubiesen puesto la tirada de una gema aquí De hecho, creo que hubiese sido más inteligente Pero bueno Supongo que no está mal, y es algo que agradezco Que la segunda tirada de 20R Si puedo ser feliz, eh, mucho Paludar, paludar, no está mal Acaba de decir que se merece suerte Lo acabo de decir de verdad Me salió Scalor después de 700 y pico Yo creo que un poquito sí Hasta SSR asegurado No, no, no No, 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 no No, 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 no Pero bueno, gente Sin más Si queréis tirar conmigo Ya sabéis que Os deseo toda la suerte del mundo Voy a subirme esto Y vamos para allá Acá que hace una duda Tengo los escudos de la Merlin Vitality Se saquean No Solo puedes mejorarlo En el caso de que te salga uno mejor Uff Tengo miedo, gente Recordad el funcionamiento de este banner Lealtad Por cada multi 10 puntos de lealtad Tienes que hacer una rotación completa Y hasta aquí Para poder conseguir todas estas recompensas Yo voy a tirar hasta aquí, ¿vale? Vamos para allá Tenía un buen número de gemas 444 Debe ser el número de la suerte, por favor Dame un SSR, gracias El rate de SSR es muy bajo en este banner, ¿eh? Un 3% Es una mierda Pero bueno Por probar Que no quede Es decir, me voy a comer una mierda Los yunques Y los yunques Si hace mucha falta Que no, que no, que no On tweet Se me ha olvidado Adri Da igual Con la gente que estamos aquí Soy más que feliz Preparamos los doritos Sería Me haría ilusión el último dorito, ¿eh? Me haría ilusión el último dorito Vale, me he comido una mierda El porcentaje no es El porcentaje es el mismo que en Escanor Pero no es el mismo que en el banner de All7 En el banner de All7 Había un rate de SSR más elevado Había un rate de SSR del 7% Aquí solo hay un 3% Pero hay un fakeout aquí No os preocupéis, gente Lo tenemos El 4 en Japón es muerte, ¿en serio? Vaya A mí me dio la Elizabeth verde En la de 30 Y en la de 1 nada Bueno, te salen unos SSR Es mejor que nada Es mejor que nada Tuigo worth, sin duda Lo bueno es que te salga Hawk en el multi ¿Cómo, cómo? Lo bueno es que te salga Hawk en el... Es verdad Es verdad, es verdad, es verdad Claro, si te sale Hawk en el multi Pues te haces una idea De que tienes bastantes posibles... No, no Puede ser la de Hawk azul O... Bueno, claro También pueden ser algunos SSR, ¿no? Dámelo Escanor Menuda mierda ¿Qué crees que renta más? ¿El paquete de subida de rango o el paquete de suscripción semanal? El de subida de rango creo que te renta más A ver, no sé cuál Imagino que te referirás al de 9 euros No sé cuánto da el de 9 euros Cuenta las gemas que te da Si es que no hay más Cuenta las gemas que te da uno Y cuenta las gemas que te dé otro Paludar, gente Ya está Elizabeth Duan en el de 1 Nice Me alegro, me alegro Otra No Pienso que mi cuenta está tocada, tío Hellbrand a la primera Escarola a la segunda Esta Tengo mil diamantes Lol Hombre A la verdad que sí No me puede ser así, dale uno más Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no Se ve feo solo 20 de lealtad Sí, ¿verdad? Se ve feo Nada, gente, no No, 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 no Ahora ya sabes lo que se siente insecto Pero, joder, solo tiramos un par de multis No está mal Que no, que no, que no, que no, que no Podéis intentar engañarme todo lo que queráis No va a ocurrir No va a ocurrir A no ser... No va a ocurrir Pero, Lucho Me estoy perturbando ¿Vale? Porque me estáis presionando Y no me gusta que me presionéis Esto es Esto es una violación de mis derechos Bastante importante, ¿eh? De verdad Muchas gracias, Lucho Por ese pedazo de regalo de suscripción ¿Estás regalando regalo? ¿Estás regalando suscripciones a personas Que tienen black en el nombre? ¿Ese es tu secreto? ¿Ese es tu secreto, Lucho? Tiraste a los yunques Sí, comedme un pito Muchas gracias, Lucho De verdad Nueve regalos de suscripción en el canal De verdad Muchas, muchas gracias Joder, macho Es que no puedo Es que no puedo negarme Si esta gente es regalando subs Es que me sabe muy mal O sea, por... Por mucho que no lo... Por mucho que no lo cubra Es que no puedo, tío Habladme todos los que tenéis black ¿Te imaginas? Todos los que digáis que no Me los cargo con un ban A ver, yo voy a votar que no, ¿eh? Dale guacho, cagón Pero si... Si ni siquiera has puesto la opción de no Gracias, Lucho De verdad Tienes 222 subs Y tenías 444 monedas Es el puto destino ¿Tú crees que es eso? Mira, black ya tiene el sub de antes Black ya tiene el sub de antes La madre que los parió Lucho, te puto odio, tío Te puto odio, tío Te puto odio muchísimo Que lo sepas Pero muchísimo Mira que te agradezco lo que haces Pero te puto odio muchísimo también, ¿eh? Te podría salir el último dorito Piensa en los niños No lo hagas La madre que me parió, tío Me ha hecho gugu, tío Uf Y ha salido Hawk, ¿eh? Ha salido Hawk Ha salido Hawk Ha salido Hawk Ha salido Hawk Ha salido Hawk, ¿eh? Salís una mierda Esto es win-win, gente Lucho, por favor Voy a quitar el vaso de aquí Que veo que lo tiro Como ser humano eres de lo peor ¿Tú crees? Es bastante probable ¿Cuántos zooms tienes? ¿Qué quieres decir, Jorgete? Tenemos al personaje con nuestra presión Me la quiero cortar Me la quiero cortar No, tío Esto está feo Bastante feo Lo que está ocurriendo aquí Si ya la tengo Esta es mejor Sube la ulti No la uso de momento No creo que la No creo que le suba la ulti Odio mi vida Odio mi vida Tíltate como carry No No me voy a tiltear Por un juego así Yo aquí sin tenerla Agradece que no te haya salido la otra Hombre Puestos a tirar Estoy tirando por la otra Tiro para los colgantes Tiro para los colgantes Tiro para los colgantes Tío Es que ya estoy cerca ¿Por qué? ¿Por qué cedo a estas cosas? Tío De verdad Es que Os odio muchísimo Me dais mucho asco De verdad Me dais muchísimo asco Os odio muchísimo Os odio muchísimo Pero muchísimo Qué asco Me dais Tres colgantes Dios No, no Os odio mucho De verdad Y ya tienes que estirar Hasta el asegurado ¿Para qué quieres gemas Si no las usas? Sí, verdad Muchísimas gracias Lucho De verdad Es que no, no sé Dios Que no sé Tampoco ¡Ojo! Muchísimas gracias Lucho Mucha, mucha gracias Por ese regalo de sub Tío 10 regalos de suscripción Ya en el canal De verdad Que lo valoro mucho Tío Lo valoro mucho Lo valoro mucho De verdad No eres tú Es el poder del sub Es el poder de esta estampada De mierda Este es vuestro ídolo La ramita significa poder Mira el poder Mira qué poder Mira cuánto poder Mira cuánto poder Ya he dado 10 pavos hoy Tirad nueve diamantes A la mierda El último Y ya está Así de claro os lo digo Me da igual las subs Que caigan Me da igual absolutamente todo Este es el último Porque sale SSR garantizado Y ya está El último Avisados estáis El último No va a ocurrir Me da igual Lo que me miméis Me da igual Lo que me vaciléis No va a ocurrir Por favor Dejad de hacerme daño Me estáis haciendo muchísimo daño Por favor Basta Turi 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 Yo tengo 21 colgantes SSR Es vacilón Eres vacilón Bueno saberlo La verdad es que sí La verdad es que soy bastante vacilón ¡Ostras! ¡No! No, 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 no Madre que te parió El mierdas encima ¿Qué es la mierda? Por favor Es un hijo de mierda Ya está Que es Wordla, eh Mírate la tier list De la bamborra de entrenamiento Que da martillos tochos Por supuesto Que quiero cobrar la recompensa Ese 80% Se ve feo Comedme el pito De verdad Comedme el pito Si es que no hay más Comedme el pito Tienes suerte Que soy buena persona Y lo voy a hacer tirar más Espero que aprecien mi gesto Se agradece Se agradece Os odio muchísimo Los cálices son Word De verdad Me vais a acabar Cogiendo Bueno a ver Vale Solo una Me la vais a acabar Me la vais a acabar Cogiendo Vale la pena tirar por esa Y sabes Definitivamente no Definitivamente no vale la pena Definitivamente no vale la pena No vale la pena No sé por qué estoy haciendo esto Quiero cortármela Quiero cortármela Y parar ya Mira la skin de Eli De verdad Callaos No quiero escucharos Dejad de hablar No quiero escucharos más Estoy cansado de vosotros No quiero No quiero más De verdad Ya está Se acabó No quiero escucharos más No quiero escucharos más No quiero escucharos más Dale guacho Cago Te quedas con gemas De sobras Para la siguiente No seas M palabra El ser humano Es su máximo esplendor Let's go No nos está escuchando No nos está leyendo Es verdad También es verdad ¿Por qué tiras loco? Que no me voléis No quiero hablar Con vosotros Por favor No nos está leyendo No nos está leyendo Grande Cate Sigue así Farmeando Kebabs Muchas gracias Por esos 10 mesazos Muchas gracias 61 gemas Más 3 multis Y ya la aseguras Que ya Ya os he dicho Unas veces Que a mí No sacar las cosas En este juego Me da igual Lo que pasa es que Sé que soy imbécil Y que estoy tirando cosas Cuando no deberé Ah sí Vale Perfecto Perdonadme Vamos a hacer como si Los minutos de antes No hubiesen ocurrido ¿Vale? Vamos a hacer Espérate Espera Espera Oh no Oh 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 Ha salido Un multi muy malo Oh 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 Mi vida es una mierda, soy basura, me la quiero cortar, estoy cansado de vivir, no puedo más con esto, estoy cansado ya, esto es una mierda, no puedo más, luego le meto 70 putos euros al juego y ya está, pero que haces, que me dejéis, ¿vale? Dejadme en paz, una vez llegado hasta aquí, ¿cómo no voy a tirarlo entero? Soy basura, soy una mierda, pero ¿qué es esta animación de mierda? Ah, vale, te la dan, o sea, el múltipo es una mierda, pero te la dan, ¿no? Vale, lo he entendido, o sea, ahora coges y la tienes, te la mamas, ¿verdad? Vale, ya está. A ver, ¿estáis contentos? ¿Estáis contentos por lo que ha ocurrido? ¿Estáis contentos? Os ha hecho gracia, porque he permitido esto. Yo tenía muchas gemas, yo tenía muchas gemas. Si sale Eli, que no estoy seguro, no tiraré nada, dijo. Bueno, gente, vale. Han canjeado el multi por la cara, tengo que tirarlo, tenía que tirarlo. Han canjeado el multi por la cara, ya está. Ahora sí que sí, cogemos esto, cogemos los yunques y hoy gente, no estoy enfadado, de verdad, no estoy enfadado, o sea, ahora fuera coñas, de verdad, me la suda totalmente esto, o sea, me la suda totalmente, el juego me sigue divirtiendo un montón y mira, me he estampado, me he estampado, de verdad, no hay ningún tipo de problema. Eso sí, hay raje, hay medianamente raje, porque, joder, podría haber salido bastante antes. Si hubiese salido bastante antes, por lo menos hubiese sido medianamente feliz. Y de hecho, pues mira, he conseguido algunas cosas interesantes, como por ejemplo los yunques, que no debería haber llegado aquí, que me tendría que haber quedado aquí. Es bastante cierto, pero mira, mira toda esta barra de progreso que hemos conseguido. Yo creo que está bastante bien. Así que, gente, yo creo que ha sido un directo corto, pero intenso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!